me estoy quedando calvo maldición me estoy quedando carvo madre mía me da cuenta toda cuenta de todo bueno gente que tal como estáis todavía hay esperanza el poder de la comunidad es que me hace asomar este micrófono en la cara el poder de la comunidad la comunidad todavía funciona la comunidad de linux es excelente ya sabéis que yo hice un vídeo sobre las interfaces de audio de linux y esta moto m2 que veis ahora funcionando perfectísimamente además estoy en manjaro manjaro plasma manjaro última versión vamos a ponerlo por aquí para que me veáis para que me creáis que no miento yo nunca miento ya lo sabéis neofit veis aquí manjaro y ahora un insi ahí lo tenéis en mi slim book amd ryzen 74800 h el kernel 6 0 0 ya visteis ayer un vídeo donde donde bueno donde explicaba cómo poner el kernel y nada aquí estoy manjaro kernel 6 y la moto m2 funcionando hasta hace nada unos minutos no funcionaban ni la olía aparecía como desactivada como que no se podía como que no se podía usar y ahora la veis totalmente funcional bueno voy a apartar un poquito esto para que veis voy a apartar esto a ver mirad aquí el de esto la veis aquí salida analógica m2 y entrada analógica m2 estéreo analógico que está perfectamente ahí funcionando vamos a echar esto para acá ya me enseñamos ahora veis ella no hay quien me pare un bicharraco de la tecnología soy y bueno si la bicheamos aquí bueno vamos a ver acerca del sistema vamos a poner esto más pequeñito para que veáis manjaro linux kernel plasma 525 kernel 6 0 0 0 wyland ya sabéis que la wyland 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 y bueno y si nos vamos a audio aquí ya tenemos perfectísimamente reconocida como que está activa la m2 ok en en salida y en entrada la m2 no obstante también la estáis viendo funcionando aquí que esto no es una foto en esto es esto es real veis y bueno ya para mara para más sin rey vamos a tirarle aquí el calendario no vamos a tirarle aquí el cupe graph este es cupe graph y la tenemos aquí la m2 vamos a poner obs obs lo tengo en el de este cómo se llame en el segundo monitor tampoco es cuestión de sacarlo aquí veis el monitoreo el audio del escritorio en obs con la m2 y aquí veis la m2 en capture entrando hacia el escritorio ok todo correcto muy bien para que veáis que además de tener la puesta de tener la puesta está funcionando y no hay nada bueno yo me dio por decir esta tarde ayer me quedé con la esperanza de que a ver si funcionaba la m2 en en el carnel side de manjar o porque en anterior no funcionaba sin embargo en kubuntu si funcionaba como se explique y me dio por decirlo en twitter y bueno y la comodidad ha acudido hicieron una cosa que yo no he hecho que siempre hago buscar buscar en google buscar en el forro de ar donde queráis en buscar en dada go buscar en la internet quien se ha buscado por mí quien sea el señor que no vi aquí el señor que no vi que es un amiguete andaluz linuxero plasmero manjarero plasmero a tope con la cope y bueno pues yo he dejado en tu y pues tampoco me funciona la moto me da ese manjar o carnet 600 debe hacer cosas de los kernels de arch y familia porque en kubuntu si funciona y bueno una serie de conversaciones estuvimos sobre el firmware de msg para todo esto hasta que llegó el tweet el tweet el tweet en mayúscula el tweet me dejó un enlace al foro de art linux y yo ya le contesté yo cuando hice la enlace sos un master sabelo funcionando y bueno todo el tema el tema el culpable porque no funcionaba por alza ya sabéis el sistema del sonido de audio del sonido del kernel que de alza que van al kernel no ahí está alza que es una estación de autobuses esa no y está alza para quien no lo sepa es esto no alza vamos a poner al salinos avancen aquí está no es avanza linux sound arquitectura ok arquitectura avanzada de sonido en linux y aquí tenéis bueno quien lo quiera ver en la wikipedia pam 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 luego está hay otro tipo de de alza alza autobuses que por ejemplo aquí en mi zona andalucía mucho esto es la de publicidad alza venga aquí alza bueno si queréis coger un autobús de un lado para otro tiene autobuses para toda españa entera una página un poco feucha pero bueno bueno fuera de la tontería de poner el tema de autobuses de alza pues bueno siguiendo con el tema del señor que no vi me mandó el enlace al foro de arts y aquí le tenéis index en el en el en el foro de arts linux en el en el subforo de multimedia juegos pulse adiós no lanza no no biche a mi moto m2 y pone salve resolvido aquí pues el hombre este hace una pregunta además es 2022 7 17 17 de julio de 2022 tan 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 que no me funciona para arriba abajo y le dice este usuario ha probado no sé qué no sé cuánto dice sí para arriba abajo el problema está en un paquete de alza concretamente en el paquete que se llama alza ucm conf ok que al actualizarlo está la versión 1 2 7 2 no funciona y el tema es para que funcione hay que revertir este paquete a la versión 1 2 7 1 en manjar o en manjar o está la 1 2 7 2 1 2 7 2 ok y la solución es revertirlo al 1 2 7 1 además si nos vamos aquí a hija bueno ahora entraré yo os voy a explicar primero para que no se haga muy tostón explicaré que también más archivitos si queremos yo voy a decir lo que he hecho y aquí dice correctamente gracias gracias me ha funcionado era tremendo una cosa muy bien y bueno entonces qué hay que hacer pues este archivito el alza-ucm-conf hay que bajarlo a la versión 1 2 7 1 está en la 1 2 7 2 y entonces pues aquí al final del hilo este usuario nos pone como yo siempre suelo limpiar la caché de paquetes cuando actualice manjar pues no lo tengo en caché no puedo revertir vía terminal hacia atrás pero aquí este usuario deja en al final del hilo un enlace al archivo a paquetes antiguos anteriores de arch no ok arch ya sabéis manjar o arch son familia son manjar o basada en ar familia lo que sirven una sirve en la otra mayormente nos vamos entonces a la versión que dice que funciona que es la 1 2 7 1 y vemos que hay 2 1 2 7 1 1 2 7 1 pela tenemos este archivito que es el que contiene el paquetito y está en la firma y tenemos también una segunda versión 1 2 7 1 guión 1 es decir que han hecho una una mejora lo que sea y ya lo han puesto aquí en una atrás nos bajamos este si veis aquí ya 1 2 7 bueno perdón 1 2 7 sí y la firma ok 1 2 7 1 1 el paquete y 1 2 7 1 6 la firma y veis aquí el último el que da fallo 1 2 7 2 ese no ese caca ese no se toca 1 2 7 2 no entonces nos bajamos este que pone 1 2 7 1 guión 1 yo ya lo he bajado yo he bajado es aquí con un con un de esto me lo bajé antes y entonces pues ya lo tendríamos en descargas veis aquí me bajé tanto el 1 2 7 1 como el 1 2 7 1 guión 1 a ver con esto que se vea que no se está viendo me parece que no se está viendo me tapa la cámara ok vamos a minimizar venga 1 2 7 1 y 1 2 7 1 guión 1 me bajé los dos y este que me acabo de bajar que está entre un paréntesis ya no simplemente bajado para el ejemplo y lo vamos a quitar entonces tenemos voy a instalar este el 1 2 7 1 1 pero antes hay que quitar el 1 2 7 2 como lo quitamos si decimos sudo pacman menos r alza ucm conf hay otras dependencias que de alza que vamos a romper la distro y no podemos quitarlo así no podemos quitarlo así entonces la solución es decirle a pacman que solamente queremos quitar ese paquete sin que afecte a sus dependencias si lo quitamos por ejemplo de aquí ok desde el el gestor de paquetes para mac ya sabéis esta interfaz gráfica de manjar o para instalar paquetes aquí venga vamos alza alza ucm creo que lo puesto bien no veis yo tengo el 1 2 7 1 guión 1 porque lo he instalado yo pues entonces vamos a ponerlo completo con vosotros lo tendríais en la versión 1 2 7 2 si le decimos de desinstalar de aquí se va a llevar medio alza medio sistema y vais a romper no no se hace desde aquí ok se hace desde la terminal hay que decirle a pacman que simplemente queremos el quitar el paquete alza guión ucm guión puntocom pero sin que afecte a otras dependencias y cómo se hace eso pues simplemente se hace así sudo sudo pacman ok menos r menos r db 2 db detrás del r ya sería alza ucm guión conf ok y ya nos quitaría ese paquete sin que afectará a otros paquetes a otras dependencias nos quitaría ese paquete en solitario el 1 2 y de 2 para luego nosotros poder instalar el 1 2 7 1 ok ok bueno entonces yo ya lo hice tengo una captura no voy a hacer porque si no quitaría el 1 2 7 1 tengo por aquí una captura que yo lo capturó todo soy un capturador compulsivo aquí está tengo una captura del rd vamos a ampliar la clave es un poquito más y veis yo hice sudo pacman se ve no si se ve se ve es que tengo que mirarse una pantalla nota p ahí yo hice sudo pacman menos r mayúscula d de seguido dado de mezcla alza guión ucm puntocom contraseña paquetes a quitar uno alza ucm puntocom veis 1 2 7 2 1 2 7 2 guión 1 tamaño total quitado 0 24 megas desea quitar estos paquetes si si fuera y quitamos ese paquetito ok una vez que hemos quitado la versión de 1 2 7 2 sería la hora de instalar repito sudo pacman menos r db alza ucm puntocom para quitar solamente la 1 2 7 2 que es la que falla ok una que ya lo hayamos quitado nos vamos a nuestra directora de descargas donde donde teníamos donde teníamos el paquetito este que tiene el guión citó 1 que es más moderno que no tiene el guión citó 1 1 2 7 1 guión guión 1 a ni punto pkg punto tar punto z st como lo instalamos podemos quitarlo de mil maneras como terminar con terminar tanto yo lo instalado sin simplemente clic derecho abrir con el instalador de software yo lo tengo instalado me va a decir que bueno lo tengo por aquí vamos a decir nuevamente abre con instalador de software no se me abre porque ya lo tengo instalado ok ok así que nada simplemente yo lo he hecho así y lo podéis hacer así y ya está entonces ya tenemos este paquetito instalado 1 2 7 1 guión 1 pero ahora al nada los segundos no va a decir manjar o que hay una actualización del paquete alza ucm puntocom de 1 2 7 1 a 1 2 7 2 entonces vamos a tener otra vez el problema hay que decirle al sistema pacman que no queremos actualizar este paquete ok como le decimos al sistema pacman en este caso que no queremos actualizar este paquete que lo dejen en la 1 2 7 1 pues tenemos que editar el pacman puntocom que por aquí también me lo comentaba señor que no vi yo no lo encuentro ahora pero yo lo sabía lo sabía de hace tiempo pero no recordaba cómo se hacía se lo pregunté simplemente vamos a para ir abriendo un poco de tiempo sudo vamos a abrirlo con nano pacman por ejemplo con editor nano sudo nano-etc el guión no perdón sudo nano sudo espacio nano barra etc barra pacman puntocom ok abrimos nuestra contraseña taca 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 y ojo cuidado ojo cuidado que este este director es muy importante el paman puntocom tocamos aquí algo que no debamos y nos cargamos pero manjaro al lado de ella ahora hay que poner este paquete en la sección de ignore pkg si vamos hacia abajo un poquitito vemos aquí aquí vemos debajo donde pone arquitectura tal y cual vemos este grupito que pone ignore pkg igual ignore pkg igual ignore group vienen comentadas las tres ok es decir con un vienen con un de esto como se llame con un vamos a tirar el cursor para abajo vienen con una almohadilla que quiere decir que el sistema no bichea entonces aquí ok el sistema todo lo que pongas una almohadilla delante no le hace caso entonces hay que quitarle la almohadilla aunque la quitamos de la almohadilla como he hecho yo y ahora nos vamos con la tecla dirección y detrás del igual le ponemos el paquete que queramos que ignore en este caso alza guión o cm guión con no hay que poner versiones 1 2 simplemente este paquetito con esto que quiere decir que pacman a la hora de actualizar va a ignorar a ignorar alza guión o cm guión con porque porque le estamos indicando que lo que no le hemos quitado la almohadilla para que existe el sistema lo lo vea y ignore este paquete a la hora que bien pronunció y a janores madre y janores de paquete ok pues ya ya estaría una vez que le hayamos puesto le hayamos quitado la almohadilla a este ignore pkg hayamos puesto detrás del signo igual alza guión o cm guión con es hora de salvar cambios en nano es control ya sabéis control o le damos a enter que queremos guardar los cambios y para salir control x ok y ahora si hacemos una actualización y hay actualizaciones además hay algunas pues va a ignorar ese paquete que también le he tomado una captura evidentemente porque yo soy un capturador para que lo veis ignorando y bueno aquí tenemos vamos a aumentar que veáis me parece comentado mucho aunque venga vamos a ver vamos a disminuir un poquito lo veis así lo veis no sé yo si lo veis no lo veo yo lo voy a ver vosotros bueno aquí hice nada hace un rato hice un sudo pacman ese y vamos a el dolphin que no estorbe ok veis que hice un sudo pacman menos ese y y sincronizando pon 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 iniciando actualización completa del sistema advertencia aquí está advertencia alza guión ucm guión conf ignorando la actualización del paquete 1 2 7 1 1 a 1 2 7 2 guión 1 no vais vuelvo a repetir la advertencia alza guión ucm guión conf ignorando la actualización del paquete 1 2 7 1 guión 1 hacia 1 2 7 2 guión 1 ya no lo va a actualizar y va a actualizar lo que demás haya había más paquetes gelip lip 32 gelip y m h w de guión en el vídeo actualiza esos e ignora e ignora el ucm alza ucm punto com ok yo ya luego le di así y actualice esos tres paquetitos que me pone aquí por debajo así se hace para que ignore un paquete a la hora de actualizar cuando esto lo resuelvan creo que el book está reportado en el carnet 518 en fedora en más distros cuando cuando el paquetito vuelva a funcionar pues podemos quitarlo del pan man punto com que lo ignore ok pues eso simplemente sería que que reportarlo reportarlo y que el canal sam y que en el carnet se ponga las pilas y que bueno y que y que esto y de momento con esta solución digamos temporal pues podemos ir y tirando y funciona nuestra maravillosa moto m2 también sirve para la moto m4 y ojo ojo cuidado os comento que bueno los enlaces lo dejaré en la cajita de descripción aunque hay tanto este como del foro de arlinos aquí pone pulse audio pero también he encontrado yo que para para igual exactamente igual que fallaba en para igual de hecho ya sabéis que yo uso manjar o con con para igual no con pulse audio y lo estáis viendo sobre 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 para igual y bueno muy interesante ya sabéis la solución no quitar la versión 1 2 7 2 de ucm conf de alza ucm conf bajarse la anterior 1 2 7 1 quitar con panma rdd la 1 2 7 2 instalar la 1 2 7 1 ponerle en pan man punto con que ignore esta actualización de ese paquete hacia la versión aire y ya tenemos nuestra maravillosa moto m2 funcionando bueno aquí si entramos en este en este está la solución ahora voy a decir unas curiosidades si entramos aquí en el hilo que dejan aquí en el foro vemos aquí en hija que también estaba reportado usb audio moto m2 audio de interfaz pan 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 no carga en la 1 2 7 2 y vemos que bueno aquí entre entre muchas cosas también esta mujer reporta que en fedora 36 sirve blue le pasaban el 5 18 pipi guard es 0 3 55 wire plan b 0 4 11 etc 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 y aquí dejaron un enlace creo que era lo vi antes antes de empezar a grabar por si queremos aquí veis alzo aquí una solución también un fix un apaño rápido para alza en este repositorio vemos aquí en alza moto m2 porque los archivos los archivos que te pone la 1 2 7 1 pone m4 pero realmente la moto m2 y m4 es la misma lo único que la m4 tiene dos entradas de salida más que la m2 para la misma la misma así que es lo que funciona para una tiene que funcionar para otra y veis aquí veis aquí pues bueno pues también en este repositorio que lo dejaré abajo en la cajita de descripción por si queréis yo yo he hecho lo que hice antes y esto no lo he hecho lo dejo por como a modo de información entramos aquí donde pone src vemos el archivo usb audio puntocom en general ok más simplemente para verlo no no más y donde ponemos tú vemos los dos archivitos puntocom de la moto de la m2 m2 y fico que sería esto todo grande todo una cosa de configuración y tremenda y el m2 puntocom más pequeñito y esto lo enseña porque enseño esto por si algún día nos fallara y quisiéramos poner estos dos archivitos dentro de su directorio correspondiente y como sabemos dónde van estos dos archivitos ya digo que con la solución del 1 2 7 1 está funcionando no hay que hacer esto pero lo dejo como curiosidad y por si algún día hace falta pues simplemente ponemos aquí vamos a abrir para mac ok abrimos para mac abrimos para mac yo es que cuando explico las cosas me gusta aplicarla entera si no no la explico yo aplico aquí aunque sea el vídeo largo pero esto merece la pena alza o cm con venga entramos aquí le picamos aquí y archivos la pestaña archivos y vamos hasta encontrar la moto ok está en contra la moto u s usar alza hd hd uf m2 intel 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 media media como tú tienes que estar cerca porque es con la m es todas las marcas que aquí están están los archivos correspondientes cual con tegra usb audio aquí entramos aquí usb audio arturia arturia audien esta la odio beringar 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 del 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 moto moto veis aquí ur sare alza ucm2 usb guión audio moto m4 ifi puntocom y m4 puntocom también que es lo que vimos antes aquí m2 ifi puntocom y m4 puntocom quiere decir que tenemos que coger estos dos archivos y llevarlos al directorio a cal no me está funcionando la m2 porque realmente la m4 la m2 es la misma no pero bueno lo dejo de como curiosidad y si nos vamos por ejemplo a este directorio que nos indica para mac donde están los archivos correspondientes donde está dolphin yo quisiera saber dónde está dolphin ok pues bueno hemos dicho ur sare vamos a que manjar o usr donde estás que no te veo usr sar alza alza que más ucm2 usb audio metemos aquí como de no sé qué samsung y samsung madre y cual cum integra usb audio y tenemos el usb audio con general así que un color abrimos con que vamos a que es un archivo de configuración general que viene muchas cosas muchas marcas mucho código que nosotros no entendemos pero que está ahí que está ahí y si no y vemos que hay una carpeta llamada moto que es bueno no está viendo el sitio porque está porque está aquí en la ruta usr sar alza ucm2 usb audio ok veis que hay arturia audio en pom pom lo que hemos visto antes para mac del gigabyte lenovo motu realtech y este steam bar bueno entramos a moto y vemos los dos archivitos m4 que habíamos visto aquí antes en para mac el m4 ifi conf y el m4 conf ok pues vamos abrimos el m4 ifi vemos en el otro lado está en 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 github está el m2 de éste y el m4 conf que es más pequeñito vamos a darle que lo veáis que no se tape y ahí tenéis y estos dos archivitos supongo yo que serán los responsables de que funciona o no funciona ya os digo que con estos dos archivitos con estos archivitos está funcionando la m2 también así que no voy a tocar no no voy a echar los de este repo de github m2 porque está funcionando con los con esto que ponen m4 es la misma m2 y m4 la misma la m4 con más salidas y más entradas pues aquí la tenéis ya solución esta es la solución ok así que espero que espero que os sirva hay que bajar de versión un paquete o alza ucm alza ucm 1272 a la 1271 como yo no yo siempre borro la caché pues gracias al enlace que nos dejaron aquí en el foro de arlinos nos podemos bajar el paquetín de cuestión instalarlo adelante si quitar el 1272 como dije antes para que no se lleve dependencia en media alza instalar el 1271 decirle a pacman que bloquee esta versión para que no actualice y ya está ya tenemos nuestra maravillosa auténticamente moto m2 funcionando vamos aquí ok ok funcionando la mente aquí en el manjar o en linux y supongo yo que si pasa en cualquier otra distro será similar simplemente que buscar equivalencias y ya estamos muy contentos con nuestro kernel 6 en manjar o y el probado en el kernel 6 y probado en el 515 lts en los dos carnes que tenía manjar o 6 y 515 lts y probado en pay war que veis aquí en el foro que pone que pone un pulse audio pero luego en hija había una mujer que también decía en fedora en pay war y bueno ya veis que está solucionado así que venga ok espero que os haya servido esta solución más un poquito largo ya sabes que me gusta recrearme los detalles y bueno para ahí el chavalito que ha dejado un comentario en el vídeo anterior ya sabe que ya funciona ok venga gracias y seguimos comparte esta solución para todos los archeros y lo de manjar o y si tienen m2 evidentemente y para big linux que está basada en manjar o también me la ha bajado otro día la ha hecho un pendrive todavía no la he probado instalada solamente el live pero bueno venga nos vemos